Se recibió solicitud de licencia del diputado Gustavo Enrique Madero Muñoz, pido a la Secretaría dar cuenta con los puntos de acuerdo. Primero, se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Gustavo Enrique Madero Muñoz para separarse de sus funciones como diputado federal electo por la primera circunscripción plurinominal a partir de esta fecha. Segundo, llámese al suplente. Consulte la Secretaría en votación económica si son de aprobarse los puntos de acuerdo. Antes de pasar a la votación, está solicitando el uso de la palabra el diputado Madero. Sonido en la curul, gracias. Desde mi curul, presidenta, amiga, poderme dirigir a usted y agradecerle primeramente a mi coordinador Marco Cortés, a mis compañeras y compañeros del grupo parlamentario, pero también a las compañeras y compañeros de los demás grupos parlamentarios por esta oportunidad, por este trabajo y por el trato que me dignaron siempre en los distintos momentos, incluso con las diferencias políticas que naturalmente nos distinguen, el trato honorable, respetuoso y afectuoso. Por lo que me llevo un gran recuerdo, el respeto y les quiero dar mi agradecimiento a todas y a cada uno de ustedes, incluyendo también a los funcionarios de cámara, a todo el personal que se la rifa todos los días, a los medios de comunicación y agradecerles, me voy a Chihuahua a apoyar a Javier Corral en una nueva encomienda y ahí tienen todas y todos ustedes un gran amigo. Gracias, presidenta. Solicita el uso de la palabra el diputado Marco Antonio Cortés Mendoza, coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Muchas gracias, presidenta. Hoy hablo a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional para decirle a nuestro amigo Gustavo Madero que fue un placer convivir este año, ser compañeros de la 63ª Legislatura y que te deseamos el mejor de los éxitos. Sabemos que el gobierno de Javier Corral, con tu presencia, con tu acompañamiento, es garantía de éxito. Aquí dejas muchos amigos y las puertas siempre las tendrás abiertas. Amigo Madero, esta es tu casa. Gracias, diputado. Ha solicitado el uso de la palabra la diputada Hortensia Aragón Castillo. Muchas gracias, presidenta. Primero, para desearle a mi paisano, amigo, compañero de la Comisión de Educación, ahora excompañero de la Comisión de Educación, el mayor de los éxitos en el rumbo, ruta que va a tener en el Estado de Chihuahua. Decirle con todo aprecio, comentando con los compañeros y compañeras de aquí, de la fracción parlamentaria del PRD, que se encuentra usted muy bien acompañado por el entusiasmo de nuestra fracción parlamentaria en la futura tarea que va a desempeñar. Amigo, nuevamente, un abrazo con aprecio y deseándole a usted y al gobierno que empiece el éxito que le va a permitir a los chihuahuenses tener mejores condiciones de vida. Muchas gracias. Solicitó el uso de la palabra el diputado Guadalupe Acosta Naranjo. Con un gran aprecio, Gustavo, te despedimos, muchos amigos que te conocemos de hace muchos años y que nos sentimos muy honrados de haber estado contigo en esta legislatura. Espero, confío, tengo la esperanza en que el gobierno de Chihuahua será un gobierno referencial, un gobierno al que vamos a poder, mucha gente, estar muy felices de que se lleve un gobierno honrado, como lo eres tú, como lo es Corral, un gobierno democrático y un gobierno con compromiso social. Tus amigos, los galileos, te despiden con un gran abrazo. Se solicita a la Secretaría que en votación económica consulte si son de aprobarse los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa. Aprobada, comuníquese. Gracias. 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 Gracias.